Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Sepúlveda y el día de hoy les traigo la reseña de El Imperio Final de Brandon Sanderson. Así es amigos, el día de hoy por fin les traigo la reseña de este, que además es el primer libro en físico que leo del año 2021 y digo que es el primero en físico porque mientras estaba leyéndome este tochín, pues al mismo tiempo me estaba leyendo algunos cómics, me estaba escuchando algunos audiolibros, así que oficialmente no es el primero que leí o que consumí, pero sí es el primero en edición impresa que logré terminar. Como ustedes ya saben, desde hace muchos años he querido leer Miss Bourne de Brandon Sanderson y por fin este año se me dio la oportunidad, así que para no alargar mucho esta introducción, vamos a comenzar. Brandon Sanderson nació el 19 de diciembre de 1975 en Nebraska, Estados Unidos. Desde la adolescencia, Brandon se enamoró de la fantasía e intentaba escribir sus propias historias. Al graduarse de la secundaria en el año 1994, Brandon asistió a la universidad Brigham Young University, BYU, en donde comenzó a estudiar bioquímica. Sin embargo, entre 1995 y 1997 se tomó un tiempo sabático para servir como voluntario misionero en Corea del Sur. Al regresar del voluntariado, Brandon decide cambiar de carrera o de sus estudios y se pasa al programa de literatura inglesa en la misma universidad. Sanderson se gradúa del pregrado en el año 2000 y continúa con sus estudios de maestría en la lengua inglesa, con énfasis en escritura creativa en la misma universidad. Siempre se mantuvo en el mismo lugar y esto es importante por algo que les voy a mencionar a continuación. En sus tiempos de estudiante, Brandon hizo parte de Leading Edge, que es una revista semiprofesional de ficción especulativa, en donde además ocupó la posición de editor en jefe por un año. Actualmente, además de escribir, Sanderson da clases de escritura de fantasía y ciencia ficción en su misma universidad, la BYU, Brigham Young University, en donde nunca ha salido. ¿Se acuerdan que les dije que no ha salido de ahí? Pues en estos momentos todavía da clases en esta universidad y ustedes pueden ver sus clases de forma gratuita en su canal de YouTube. Así que les dejo el link aquí abajo, súper recomendado. Yo ya las tomé y me encanta. En el año 2006, Brandon se casó con Emily Bushman, a quien conoció mientras estudiaba y quien más adelante se convirtió en su manager. Actualmente, ellos tienen tres hijos y viven en el estado de Utah. Como ustedes ya sabrán, Brandon Sanderson es un escritor muy prolífico y ha escrito libros no solo de fantasía para adultos, sino también fantasía juvenil, fantasía infantil, ha escrito libros de ciencia ficción, es guionista y además ha escrito historias para videojuegos. El manase de todo un poco. Su primer libro fue publicado en el año 2005 por la editorial Thor y se llama nada más y nada menos que El Antris, un libro ya muy conocido por los amantes de fantasía en todo el mundo y un año después lanzó este, que viene siendo El Imperio Final. A partir de ahí, en los años siguientes publicó los demás libros de la primera era de Mistborn. Sanderson era un autor de nicho por mucho tiempo y cuando digo autor de nicho, me refiero a que tenía una audiencia muy pequeña, pero muy leal. Es decir, no tenía miles de lectores, pero tal vez tenía 150 lectores que cada vez que él sacaba un libro lo compraban sin pensarlo dos veces. Esto cambió en el año 2007, si no estoy mal déjenme revisar. Esto cambió en el año 2007 cuando él fue elegido para terminar la muy famosa y reconocida saga de fantasía escrita por Robert Jordan llamada La Rueda del Tiempo. Esta es una saga que si no estoy mal tiene unos 12 o 14 libros y el autor murió antes de publicar Los Últimos Tres, aparentemente él ya tenía un draft de lo que iban a ser las historias. Y pues prácticamente la esposa de Robert Jordan, que también viene siendo su editora, quien ya conocía el trabajo de Brandon, ya sabía más o menos de cómo escribía y sabía que era muy fan de la saga de su esposo, pues lo invita a que termine esta saga de 14 libros, creo que termina con Los Últimos Tres. Y es así como Brandon Sanderson se hace más conocido para todos los amantes de la fantasía en Estados Unidos y mucho más adelante en el resto del mundo. Otras sagas de Brandon Sanderson son Warbreaker, que creo que este es más enfocado en ciencia ficción. También tenemos uno juvenil que es Alcatraz versus o contra los libreros malvados. Está Skyward, que es una historia de ciencia ficción también juvenil. Y evidentemente el Archivo de las Tormentas, que se considera en estos momentos su obra magna. Antes de comentarles la sinopsis de este libro, creo que es muy importante explicarles el contexto de esta historia, porque sin el contexto no van a entender absolutamente nada. Así que, ¿qué les parece si comenzamos explicando un poquito del mundo en donde se desarrolla Mistborn y este libro de El Imperio Final? Primero que todo, el Imperio Final se desarrolla en un mundo muy parecido a la Tierra. De hecho, en la transmisión que hicimos de la lectura conjunta de este libro junto a Asuna y a Kar, pensamos que es la Tierra, pero en un contexto post-apocalíptico, porque nos cuentan de que todo era normal, las plantas eran verdes, las flores crecían, todo era hermoso, hasta que algo sucedió, no sabemos con total certeza qué es lo que pasó, pero a partir de ese momento la Tierra está llena de brumas y está cayendo ceniza del cielo, lo que hace del mundo mucho más opaco y además creo que el Sol está rojo. No me acuerdo bien de este detalle, pero creo que sí es así. Debido a esto malvado, oscuro que sucedió, que ha cambiado completamente el mundo, también apareció un sistema de magia o unos poderes especiales que se llama la Alomancia. Este sistema de magia que creó Brandon Sanderson se basa en quemar metales para adquirir ciertas habilidades o mejorar algunas habilidades del cuerpo como la fuerza y los sentidos. Y pues amigos, resulta que el mundo está siendo gobernado por una persona que en estos momentos, en este contexto del Imperio Final, viene siendo realmente un dios porque él ya se elevó de las personas, ya está a un nivel muchísimo más allá, que se llama el Lord Legislador, quien hace muchísimos años estuvo un poquito involucrado en eso oscuro que sucedió, que cambió absolutamente el mundo, y él aprovechó esta situación para hacerse con el poder y crear el Imperio Final, que es prácticamente su reino. Y el Lord Legislador, como su gran y oscuro nombre lo dice, no es una persona muy amable, no es un gobernante muy bueno con su pueblo, de hecho, él decide gobernar usando la violencia y el miedo para hacer que sus sirvientes sean más sumisos hacia él. En este Imperio Final hay dos tipos de clases sociales, están los nobles, que prácticamente han llegado a ese título de nobleza porque sus antecesores ayudaron al Lord Legislador hace más de 100 años a lograr ese punto de poder en donde se encuentra actualmente, así que él prácticamente los tiene como nobleza, como un tipo de agradecimiento a sus antecesores, como que su familia se mantenga en una buena posición. Por otro lado, tenemos otro grupo de personas que se llaman los Ska, que prácticamente vienen siendo los esclavos, porque ni siquiera les pagan por lo que hacen, son esclavos que trabajan para la nobleza y para el Lord Legislador. Y bueno, ya teniendo una idea de cómo funciona este mundo, de qué es lo que está pasando alrededor de esta historia, ya les puedo comentar que en este libro vamos a conocer a Vin, que es nuestro personaje principal, y ella es una chica Ska que desde muy pequeña creció siendo prácticamente una criminal. Ella pertenece a un grupo de ladrones que constantemente están planeando golpes y están planeando estafas, hasta que de un momento a otro, digamos que una estafa no estaba saliendo como ellos lo estaban planeando. O bueno, ellos creían que sí estaba saliendo bien, pero realmente no iban a conseguir el resultado esperado. Y es ahí cuando aparece Kelsier, que es otro de nuestros personajes principales, quien prácticamente va a acoger a Vin, le va a enseñar sobre la alomancia, porque resulta que Vin es alomante, y también el señor Kelsier maneja la alomancia. Él la va a recibir, la va a reclutar en su propio equipo, y pues obviamente la va a entrenar porque Vin no tenía la más mínima idea de que ya tenía estos poderes, así que prácticamente vamos a ver a Vin desde que aprende sobre qué es la alomancia hasta que ya los utiliza de una forma súper profesional. Además de eso, y como lo mencioné anteriormente, Kelsier trae a Vin a su grupo de amigos, que resulta que también vienen siendo no realmente ladrones, pero reciben cierto tipo de misiones, y la misión que tiene Kelsier en esta novela es simplemente impresionante. No les puedo decir cuál es, porque es un spoiler, y créanme que cuando ustedes lean cuál es la misión de Kelsier, van a quedar con la boca abierta, pero es una misión estúpidamente loca, pero impresionante, y pues obviamente ahora Vin va a ser parte de este grupo, y vamos a ver si van a ser capaces de lograr lo que se han propuesto. Y ya que no les puedo decir nada más de esta historia sin que les spoilee la novela, ¿qué les parece si vamos a mi opinión? Yo creo que la mejor forma de comenzar con la reseña de El Imperio Final es hablando una vez más de la alomancia. En este caso no les voy a enseñar o no les voy a explicar cómo funciona, porque más o menos les hablé de eso en la sinopsis, pero sí les quiero decir que es inevitable en estos momentos o a estas alturas de la vida no saber sobre la alomancia, porque les voy a contar, yo siempre quise leer este libro sin saber absolutamente nada del mismo, es decir, yo quería entrar completamente virgen al Imperio Final, no sucedió del todo precisamente porque la alomancia es tan popular entre los fanáticos de fantasía que en algún momento ya había escuchado de ella, ya sabía un poquito de cómo funciona, pero me parece curioso porque como les digo, yo no quería saber nada de la historia antes de leerla, y efectivamente lo único que sabía era de la alomancia, no tenía ni idea que el personaje principal era una chica, no tenía ni idea de qué iba a ocurrir en este libro, y eso me encantó totalmente, además de que me gusta mucho cómo se ve de súper alta definición este libro con la iluminación natural en estos momentos, quiero que admiren esta portada, que si no estoy mal, es la edición, creo que es la primera edición en Estados Unidos, así que me encanta muchísimo, y bueno, volvemos a la opinión. Muchas veces en los libros de fantasía digamos que hay una falla común, y es que muchos sistemas de magia no están completamente estructurados, es decir, nos dicen que hay un tipo de magia, que hay unos personajes que lo pueden usar, pero no nos explican mucho de dónde sale, cómo funciona, por qué tienen estos poderes, cuáles son sus limitaciones, simplemente nos dan una magia muy suave, o la soft magic que llama Brandon Sanderson en sus clases, en donde no nos dan mucha explicación acerca de, solo sabemos que existe, que los personajes la saben usar, y punto. Sin embargo, en este libro del Imperio Final, Brandon Sanderson se ha hecho a la tarea de ponernos literalmente cuáles son las ventajas de esta magia, cuáles son las desventajas, aún no conocemos el origen, creo que de eso vamos a aprender un poquito más adelante en la trilogía, pero, sí es un sistema de magia muy bien estructurado, y es tal vez, como les dije, el elemento más popular de Mistborn. Y definitivamente, eso es algo que los lectores agradecen mucho, porque no solo queremos saber que existe un poder y que tal personaje lo quiere usar, también queremos conocer sus debilidades, cuáles son sus limitaciones, qué otras cosas pueden suceder que puedan afectar este sistema de magia, así que este es uno de los elementos que a mí más me gustaron, que yo también ya conocía, y que evidentemente no se puede hablar de Mistborn sin hablar de la alomancia. Otro elemento que me encantó del Imperio Final vienen siendo los personajes, y es que los personajes son impresionantes, tanto los personajes villanos, como los personajes héroes o los buenos prácticamente en esta historia, todos son increíbles. Primero hablemos del crew de Kelsier, que es impresionante, es genial, de verdad que no había leído una amistad tan genial en muchos años como lo he hecho en el Imperio Final, me dio unos vibes del libro de Michael J. Sullivan, Death of Swords, que los personajes principales, que en este caso son dos, tienen una relación de amistad también muy genial, como que fluye muy bien entre ellos, pero en el caso de Brandon Sanderson, él nos ha dado todo un crew de unas cuatro o seis personas, que simplemente es genial, y ustedes no van a poder no sentirse entrañados o no involucrarse mucho con estos personajes. Otros personajes que son definitivamente aterradores vienen siendo los inquisidores, que son unas criaturas, mejor dicho, no les quiero describir tanto a los inquisidores porque creo que es un tipo de criaturas o personajes que ustedes van a querer conocer en este libro, pero es simplemente atemorizante. Estos son muy peligrosos, obviamente vienen siendo realmente el rival número uno de toda la historia y dude, qué nivel de criaturas. Además de las interacciones entre los personajes, el desarrollo de cada uno de ellos también es un elemento muy fuerte del Imperio Final. En este caso, pues vamos a ver el crecimiento de Vin, que al principio del libro es una niña que literalmente vivía en las calles y se ha convertido en toda una usuaria de la alomancia. No les voy a dar muchos detalles, pero simplemente uno no puede no sentirse orgulloso de Vin, de su crecimiento y de todo lo que ha logrado al final del libro. Otro elemento que me fascinó del Imperio Final fueron las descripciones. Estoy leyendo aquí varios puntos que yo tengo anotados en mi libreto de la reseña, pero aquí yo les digo que las descripciones son majestuosas. Yo sentí que estaba inmerso en cada una de las locaciones de este libro. Varias de mis escenas favoritas eran sin duda los bailes de Vin. No les puedo dar muchos detalles porque son parte importante de la historia, pero me sentí muy entretenido en precisamente las escenas en que Vin tendría que ir a estos bailes y empezar a socializar con cierto tipo de personas. Y por otro lado, las escenas oscuras también me fascinaron mucho, en especial esas escenas en donde descubrimos que algunos personajes han muerto y no se trata nada más de oh, este personaje murió. Brandon Sanderson se encarga no solo de presentarnos la muerte de un personaje, sino de darnos una locación muy bien descrita, pero también totalmente terrorífica. Vamos a encontrar unas escenas tan violentas y tan sangrientas que es inevitable no sentir un hueco en el pecho cuando lo estás leyendo. Yo quedé en muchos momentos con el libro abierto, la boca abierta y diciendo Dude, ¿qué acaba de suceder? O sea, ¿por qué estamos viendo esto en este momento? Yo sentía que estaba allí en esos lugares presenciando la muerte de uno de estos personajes, no le voy a decir cuál es, pero es muy bueno, es muy, muy bueno. Que no se me note tanto la emoción cuando hablo de este libro, pero sí les quiero comentar que algo que he aprendido desde que empecé a tomar clases de escritura con varios escritores, en especial con varios cursos que hay disponibles online, hay uno en especial que es el curso de Dan Brown en donde él menciona lo importante que es que los autores cumplan con las promesas que le están haciendo a los lectores, en este caso pues simplemente Brandon Sanderson cierra todos y cada una de estas promesas, hay unos personajes que nos están mencionando un lado y en otro que no sabemos mucho de ellos, pero que sabemos que hay algo, que hay una espinita que no nos han contado aún, Brandon Sanderson se encarga de cerrarlo por completo. Este libro del Imperio Final termina y se siente como un libro autoconclusivo realmente, si tú quieres no seguir leyendo la historia puedes hacerlo sin ningún problema, sin embargo obviamente nos deja una cosita que es lo que va a continuar con los siguientes libros, pero el 99.9% de las promesas de este libro las cumplió por completo, evidentemente ese 0.01% es de lo que vamos a ver en los siguientes libros porque es una trilogía, pero en ese caso me gusta mucho que de verdad nos haya explicado todas las dudas que nos había dejado en las páginas de este libro. Y amigos evidentemente al Imperio Final de Brandon Sanderson le di un total de 5 estrellas en Goodreads y se fue directico al top de las mejores lecturas del año, estoy completamente seguro de esto y me alegra mucho saber que desde enero ya estoy mandando lecturas directamente para allá. Aquí les dejo un spoiler, hay otro libro que de hecho fue un audiolibro que escuché en enero que también se va directico a las mejores lecturas del año así que ya van dos libros en esa lista por parte de enero. Y bueno amigos eso ha sido todo por la reseña del día de hoy si te ha gustado este video no olvides darle like y comentar aquí abajo si ya has leído este libro si no lo has leído si te ha llamado la atención y si piensas leerlo pronto. Si no te has suscrito a este canal y te gusta la fantasía la ciencia ficción el thriller el misterio y la ficción histórica te invito a que le des click al botón rojo de aquí abajo para que no te pierdas ninguno de mis videos. Además de que junto a mí están apareciendo mis redes sociales en donde subo contenido semanalmente y yo personalmente te recomiendo mi Instagram de Sepúlveda 26 en donde subo contenido más constantemente. No siendo más por la reseña del día de hoy nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!